No puedo especular más. Señores, vamos a ver quién se lleva el viaje. Las dos personas que se van al norte argentino, regalo del show. Son un paseo maravilloso porque tenés lugares espectaculares para ver. Mientras el bolillero electrónico sigue girando. Atención, cuando yo diga que se detenga, se tiene que detener, ¿eh? ¡Que se detenga ya! Muy bien. Línea celular terminada en 321 es la ganadora del viaje al norte argentino. Para dos personas te vas al norte. Dos personas se van al norte. ¡Regalo del show! Bueno, señores, ojalá que sea una linda parejita. ¿Qué sé yo? Puede ser. Una segunda luna de miel, un viaje de reencuentro, un viaje de dos amigas. Un viaje de trampa. Que se han encontrado por Facebook. ¿Qué sería un viaje de trampa? ¿Qué de trampa? ¿Por qué? Sí, también puede ser. Hay amigas que se han encontrado por Facebook, por ejemplo. Después de muchos años. Muchos años, la amiga que le robó el novio a la otra y se encuentra en Facebook. Entonces dicen, hagámonos, amigas, hagamos este viaje. Claro, volvamos a empezar. Compongamos la relación de la niñez que quedó trunca en la niñez. Sí, se pueden utilizar estos viajes para ello. Bueno, tengo el ganador del viaje, o la ganadora, Julieta Roxana Acosta, de barrio Don Bosco. Se ha ganado el viaje, así que Julieta Roxana Acosta es la ganadora. Se va al norte argentino a disfrutar de un viaje maravilloso. Gracias.